Un hombre que ha estado preso al menos en una ocasión sería el asesino de Melisa, la mujer de 22 años que mató a un adolescente de 14 años que fue hallada dentro de una maleta en Tlatelolco. Se trata de un hombre de 26 años que fue identificado como Orlando, N., y a quien se le conoce como, El Tapón, debido a que mide 1.55 metros. De acuerdo con las autoridades capitalinas el sujeto que permanece prófugo cuenta con un ingreso al reclusorio Oriente en 2015 acusado del delito de robo, además fue detenido en una ocasión cuando era menor de edad por robo en pandilla. El hombre habita en la colonia Santa María la Ribera, donde también vivía Melisa, hoy Occisa. Ambos se dedicaban a la venta de droga, ligados al grupo delictivo, La Unión. La muerte de Melisa fue resultado de una riña que ambos sostuvieron en donde ella lo retó a que le disparara. Un video difundido en redes sociales captó los hechos ocurridos el pasado 28 de diciembre. Melisa contaba con una orden de aprehensión, cuando fue ejecutada, por la muerte del adolescente de 14 años hallada al interior de una maleta en noviembre del 2018. La mujer se reunió con el agresor y un acompañante más. Alrededor de las 22.31 horas, la mujer y su acompañante se detienen para hablar con el tapón, y luego de que presuntamente comenzaron a discutir el segundo, le disparó.